Con esta canción para mis hijos, para mi tío Fabi, para mi tío Fer y para mi tío para mi abuelita Machu y para mi abuelita Luisa y para mi abuelito Año y para mi abuelito Año ¡Ay! ¡Chiquitito de cenarada! ¡Ay, chiquitito! Recuerdo los tiempos cuando esta mamora me crió como un perro me larga y fue solo y para un borracho que me maltrataba mi madre por mi ego estaba y callada Agarré la calle y bueno los hice en un cojo a la escuela no los inicio sobre las banquetas dormido y seguido y algunos cargos recubran del frío y me he tomado debajo de un puente pero algo muy raro pasó de repente un compadre negro me tomó la frente hijo, soy el mayor canto a la muerte ¡Ay, chiquitito de cenarada! ¡Ay, chiquitito de cenarada! ¡Ay, chiquitito de cenarada! Recuerdo ser lo que siempre escuchando pensé que tal vez se estaba lucinando cerraba los ojos y lo seguía mirando y me iba a pararme en todo el brazo me dijo no temas yo vengo a ayudarte y una mejor vida volví a regalarte hoy vas a tener lo que siempre soñaste donde yo al nuevo voy a planearte si quieren se vengo para la historia a Nike y la iPhone se las cuento todas a Nike y la iPhone son unas personas manejo un Ferrari ¡Ay, chiquitito de cenarada! ¡Lensabe el incupado de la historia! a Nike y la iPhone se las cuento todas a Nike y la vegas con unas fregones manejo un Ferrari y vista la moda ¡Ay, chiquitito de cenarada! ¡Sue un padrino! ¡Pa' que no ande batallando, compa! ¡Ay, chiquitito de cenarada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Chiquitito de cenarada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!